Y no obstante, ellos son la causa de nuestro peor mal, que es la inseguridad. Ahora pretenden quitarnos también, ya nos quitaron la paz y ahora pretenden quitarnos también la soberanía. ¡Muchas gracias! ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Desde hace tiempo hemos venido advirtiendo que la soberanía de nuestro país está en riesgo. No sólo porque el gobierno de Estados Unidos ha estado espiando al presidente López Obrador, no sólo porque el gobierno de Estados Unidos, a través de sus agencias como la CIA y el FBI, han estado investigando a los diferentes candidatos, ya sea por el Frente Amplio Opositor o por Morena. No sólo por eso, sino también porque hay varios funcionarios estadounidenses que ya están presentes en suelo mexicano. Porque ya hay varios funcionarios estadounidenses que están portando artefactos que les son prohibidos, que son únicamente permitidos para las fuerzas del orden mexicanas. Y es por esto que hay que tener mucho cuidado en lugares particularmente como Tamaulipas. Y de esto te voy a hablar el día de hoy, porque desafortunadamente Tamaulipas, gracias a Estados Unidos, y gracias a la participación de Cabeza de Vaca, tiene un problema muy grave de seguridad. Y hay que decirlo, gracias, sí, escuchaste bien, gracias a Estados Unidos, porque ellos son los que producen los artefactos que le quitan las vidas a nuestros mexicanos. Ellos son los artefactos que le dan dinero a los delincuentes. Ellos son los artefactos o el medio por el cual los delincuentes obtienen el poder y el dinero en nuestro país. Y no obstante, ellos son la causa de nuestro peor mal, que es la inseguridad. Ahora pretenden quitarnos también, ya nos quitaron la paz, y ahora pretenden quitarnos también la soberanía. Joaquín López Dóriga publica este video del Consulado General de Matamoros. Dice, el Consulado General de Matamoros, sus empleados fueron resguardados hasta una 30 pm en Matamoros, gracias a un altercado que hubo en la ciudad. Dice, le recomendamos resguardarse en algún lugar y quedarse al pendiente de las noticias locales y de las actualizaciones en su área. Pues los funcionarios estadounidenses fueron resguardados en un lugar donde eran protegidos por los marines de Estados Unidos y esto, amigas y amigos, no se debe de permitir bajo ninguna circunstancia. Ahora, la situación fue grave. La situación fue grave. Hubo varios detenidos. Hubo un operativo de la marina. Hubo personas que incluso perdieron la vida. Vean, por aquí tenemos un video en donde se alcanza a apreciar cómo fue el operativo. En esta parte podemos ver una camioneta que queda ahí al final del camino. Una camioneta que pertenecía, se especula, que pertenecía a la delincuencia organizada. Ya está confirmada la identidad de una de las personas que iban a bordo. Desafortunadamente cuatro de ellos perdieron la vida y uno más se les escapó. Este que ven en su pantalla es un helicóptero de la marina buscando precisamente en Tamaulipas. Vamos a ver. A ver, algunos dicen que era un helicóptero de la marina. Yo no estaría tan seguro de ello. Este video no es tan claro. No nos permite observar. Sí, se trata de una aeronave mexicana. Generalmente tienen la bandera en la parte de atrás del helicóptero. Y sin embargo, en este video no se alcanza a apreciar la bandera de México. Aunque le pausemos, no se da cuenta de este elemento, de este lábaro patrio. Y se puede presumir que se trata de fuerzas estadounidenses que estaban invadiendo el estado de Tamaulipas. Aunque López de Origa diga lo contrario. Y ahora tenemos también lo que les decía. Pues que los funcionarios mexicanos están siendo espiados por Estados Unidos. Los funcionarios incluso son llevados a territorio norteamericano. Porque hay que recordar que ellos trabajan muy cerca con Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca fue un artífice para entregar la soberanía de Tamaulipas a Estados Unidos. Cabeza de Vaca fue un artífice para entregarle el territorio a los delincuentes. Llámense mexicanos y estadounidenses. Y Cabeza de Vaca ahora es parte de una investigación estadounidense para llevar ante la justicia a Santiago Nieto. El hombre que se atrevió a desafiarlo de manera legal. Vamos a escuchar. Cabeza de Vaca fue un artífice para entregarle el territorio a los delincuentes. Bueno, están fabricando evidencia en contra de Santiago Nieto. Están diciendo que él ordenó la persecución en contra de Cabeza de Vaca y la fabricación de pruebas. Ahora, no soy yo. Están diciendo que va rumbo a Matamoros, Tamaulipas. Este supuesto Rambo que supuestamente va a derribar a la quena que es el jefe máximo de los escorpiones. Que por cierto, pues causó toda esta movilización que vimos. Causó el ingreso de tropas estadounidenses para resguardar a personal del consulado. Causó el aterrizaje de este vehículo o de este helicóptero. No sabemos si de la Marina o si de Estados Unidos. Pero la cosa es que aterrizó en un lugar donde no se tenía previsto. Y ahora dicen que anda buscando. No sé si sea un video chusco o si sea de verdad. Pero vamos a ver. El hombre anda con chacón, metralleta, lanzagranada. ¿Quién podrá defenderse, hombre? Es un... Pero mira, pero guapo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Atención. Atención, autoridades. Ay, ay, ay. Espérate, espérate, espérate. Este es lo que me da miedo, espérate, espérate. Espérate, está buscando al... ¿A quién está buscando? ¿A las hacen ellas? Mira, mira, mira. ¡Rambo, chancéalo! No hay problema. Tensa. Pues ahí está. Lo hace de manera chusco. Ahora ya lo entiendo. Hacían una broma de esto, pues que desafortunadamente ya se convirtió en un tema muy, muy constante en Tamaulipas. La seguridad es rebasada. Las instituciones del Estado coludidas con la delincuencia organizada. Aunque ya Cabeza de Vaca ya tiene un tiempo que no está, pues me parece a mí muy difícil limpiar todo el Estado de Tamaulipas cuando durante tantos años se creó un vínculo con la delincuencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, donde el fiscal fue impuesto por Cabeza de Vaca para cuidarse las espaldas no sólo a él, sino a toda su organización delincuencial. Y no olvidemos, amigas y amigos, no olvidemos la responsabilidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Porque en su momento fue gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que sacaron a la Marina de Tamaulipas, lo que permitió a Cabeza de Vaca seguirse haciéndose millonario, seguir haciéndose de la vista gorda y seguir permitiendo que a los tamaulipecos les arrebataran la tranquilidad de sus hogares, que a los tamaulipecos se empezaran a acostumbrar a los diversos ataques. Esto ya no se debe de permitir. Amigas y amigos, pues ya me voy, llegamos al final de este video. Les agradezco sus comentarios, les agradezco que estén al pendiente de nosotros. Yo creo que en los fines de semana ya no vamos a grabar contenido nuevo. Vamos a seguir resubiendo los videos que hagamos durante la semana. Así que si ustedes se pierden un video durante la semana, pues probablemente podrán encontrar los mejores videos de la semana resubidos el fin de semana. Pues amigas y amigos, llegamos ahora sí al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.